...de Angaco, el epicentro de muchas cosas que han pasado antes y después de la gestión de Massa. Bueno, ustedes muy bien saben la situación que está generando el actor de Internet y la que generó, de la cual se está investigando. Pero quiero meterme concretamente en saludarlo primero a Carlos Massa. Buen día, Carlos. ¿Cómo va? Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, la verdad que no preocupado porque sabemos que las cosas están bien, pero sí triste por la situación que se vive en el departamento y que, bueno, nada, la persona que hoy le toca gobernar, el gobernante de turno, está acostumbrado a mantener y a tener a los jangateros, ¿no? Quienes conocemos y llevamos mucho tiempo dentro de esto, sabemos que es su forma de manejarse, su forma de hacer las cosas, ¿no? Claro, y a propósito de esa consideración, creo que lo más importante de esto es que se tiene que arribar a una cuestión de claridad porque se ha querido voltear justamente el decreto tuyo, Carlos, para, bueno, producir este catombe que desde ya está resistiendo luego el sindicato municipal, pero básicamente tiene una lógica. Y para esa lógica vamos a escuchar ahora lo que nos decía ayer el doctor Rodríguez del CID, que es abogado del sindicato municipal. Adelante, Tori. Estamos ante una verdadera asociación ilícita, estamos ante una verdadera irregularidad inusitada con esta situación de los trabajadores de este DIN. ¿Qué es lo que ha acontecido aquí, estimador? Sí. Estamos ante un ex inédito donde la municipalidad es una persona jurídica que es representada, según la ley 4030P, por el intendente o la federada de la intendencia. Sin embargo, acá estamos en un caso donde algunos miembros del Consejo Deliberante, de la gestión anterior, y algunos de esta gestión actual, inclusive con una participación inédita del secretario del Consejo Deliberante, como parte, demandaron a la municipalidad. O sea, la misma municipalidad se demanda así mismo. El consejo demanda a la municipalidad pidiendo la nulidad de los nombramientos, de 28 nombramientos que habían sido en salida, son regularizaciones de situación laboral de 28 trabajadores que estaban en negro y trabajando algunos desde casi 20 años de antigüedad en la municipalidad de Acá. Es toda una maniobra fraudulenta que han hecho miembros del Consejo Deliberante, con el intendente, con el Centro Judicial de Mediación, los intervinientes, y en la cual está prendido también el juez del tercer juzgado civil comercial y mina de la provincia de San Juan. ¿Qué hicieron? Fabricaron una presentación que fue derivada al Centro Judicial de Mediaciones, lo que se llama una mediación previa obligatoria, que dispone la ley 833. Fabricaron una demanda de algunos concejales, se hizo parte de la municipalidad con el intendente, jamás citaron a los trabajadores, jamás citaron al sindicato, a ejercer el derecho de defensa, y en un acuerdo entre los concejales que se presentaron y el intendente, decidieron declarar nulo los nombramientos de estos 28 compañeros. Hicieron un acuerdo en el Centro Judicial de Mediación, lo elevaron al juez del tercer juzgado civil, quien debería haber desestimado de entrada esa presentación, porque el consejo no tiene personalidad para hacer eso, y menos algunos concejales, en nombre de todo el consejo. Y el juez, increíblemente, ha homologado un acuerdo que es nulo en unidad absoluta, entre algunos concejales y el intendente, dándole fuerza de una sentencia judicial, que esa es la mentira que anda diciendo ahí el intendente Castro por todos lados, es una sentencia nula, porque ha violado derechos de personas que no han sido parte de ese proceso. Es como si a usted, estimado Castro Espinoza, le hacen un buen juicio para quedarse con su dado, entre un estudiante, un nueve y un tercero, y entre ellos acuerdan quitárselo, a usted no lo citan al juicio, y el juez homologa un acuerdo para quitárselo. Estamos ante una irregularidad supina, inusitada, con un accionar judicial lamentable, porque el juez, tanto como el mediador, no hay terceras personas que están involucradas en un caso, tienen que citarla, para ejercer su derecho de defensa. Cuando hay un interés público, además, no puede homologarse, no puede celebrarse un acuerdo que volviera el interés público. Estamos en un caso de gravedad institucional, porque se están violando una serie de normas, de derechos constitucionales. Se ha hecho un contuberno, se ha hecho un raud para desbaratar los derechos adquiridos por estos trabajadores, que además, conforme al artículo 46 de la Constitución Nacional, del artículo 22 de la ley 142A, ya habían adquirido su estabilidad en su regularización de su empleo en relación de dependencia, de muchos años con la municipalidad. Entonces, estamos trabajando, porque inclusive el juez hasta nos ha negado participación en el proceso, cuando nos han notificado, calcule usted, Cato Espinoza, un acuerdo en el proceso de mediación. Y jamás hemos sido citados, hemos sido notificados de manera irregular por una escribana en la puerta del municipio el día 31 de octubre, cuando nos llamaron los trabajadores porque sorpresivamente nos querían notificar de que estaban despedidos de su puesto de trabajo como personal de planta permanente. Una cosa inédita. Ese de Castro, de Ancasco, un delincuente que lo está empañando la justicia porque no le fija fecha del juicio oral, que se llevó media municipalidad a sus bienes para utilizar los bienes de la municipalidad, los bienes de su propio. Un delincuente, impune. Bueno, ahí teníamos, Carlos, escuchando a Rodríguez decir, creo que este, redondamente profesional del derecho del sindicato municipal, bueno, describe lo que se ha hecho y por qué es nudo de nubidad absoluta todo este trámite y tiene que volver a su cauce normal que nació con la gestión suya, Carlos. La verdad es que sí, a ver, yo soy simplemente un ex internete, no soy abogado como para hablar con los términos que lo está haciendo el abogado que los está defendiendo a todos los compañeros de trabajo, ¿no? La verdad es que se ha expresado como corresponde en el sentido de la defensa y también en lo que está diciendo de las cosas que se han hecho mal. A ver, la tranquilidad que uno tiene es que los chicos están en tiempo y forma y por más que el actual intendente quiera por ahí vertir en los medios, yo estaba con una de las compañeros que se nos le decía que estaba bajo esto, bueno, porque tiene ese poder de poder avisar y ser creyente para algunos, simplemente trata de convencerlos con mentiras. Lo que ha dicho el doctor, la verdad que se hace que los chicos están en tiempo y forma, más allá de eso, supuestamente esto ha comenzado en nuestra gestión, en el momento de estamos en gestión, no solamente que no ha sido notificado el gremio municipal, para que los abogados de la defensa puedan aceptar de todo esto, no ha sido notificado ninguno de los compañeros personalmente, tampoco para que ustedes puedan aceptar y tengan la posibilidad de defensa. No es él el que tiene la posibilidad de defensa, como decían los otros días por el juicio de él. No, estos muchachos son los que tienen la posibilidad de hacer esto, sinceramente. Pero estamos en el momento, nos informaron a nosotros como gestión en este momento, de la fiscalía, de los barcos, para que nosotros podamos presentar las pruebas correspondientes, que la gente estaba puesta como corresponde en tiempo y forma. Y yo creo que allá de los pasos irregulares que se han dado en cada uno de estos, yo creo que lo peor de todo ha sido lo último, y nos vamos a notificar, de notificarlo después de un año y seis meses, ¿no? Donde la estabilidad de cada una de las personas en esas plantas permanentes, ya lo tienen comprobado en los diferentes sectores. Pero bueno, yo cuando comencé en aquel momento, en el 2019, tenía 36 personas con un juicio, creo que esto lo hablábamos hace unos días, 36 personas que estaban mal puestas por el actual intendente, pero mal puestas, no es que, a ver, hubiera forma de eso. Y que no me acuerdo, porque yo no sé quién es para quitarle el pan a cada una de esas familias. Quizás los 36 personas hoy responden a José Castro, pero sinceramente, quien los dejó nuevamente en plantas permanentes, en aquel momento, fue Carlos Maza, porque ellos estaban mal puestos. Estos chicos están bien puestos, están puestos en tiempo y forma, un collo. Ustedes me preguntan, ¿se podría haber puesto antes? Sí, a lo mejor sí se podría haber puesto antes. Quizás sí, pero sí va a haber también mal, a ver, nada, pero chicos están puestos en tiempo y forma, y creo que es lo que hoy justamente el Cremio Municipal, el doctor Ramírez, principalmente, también algunos de los compañeros de trabajo. Claro, lo importante de esto, estamos hablando con Carlos Maza, que él fue intendente hasta el año 23, en el municipio de Angaco. Yo creo que, Carlos, que Rodríguez ha descrito claramente el escenario, la situación actual, la reciente, cómo se movió el intendente para producir esta situación, y cómo maniobraron para encontrar un juez que le aceptara semejante homologación. Entonces, esto es importante subrayarlo, y por eso he invitado para que escucharas a Rodríguez del Citi, para que pudiéramos actualizar un escenario en el cual, me parece, que le han hecho meter la pata al intendente, o al intendente le ha metido a propósito, ¿no? Al intendente no le han hecho meter la pata, al intendente le ha hecho meter la pata, a jueces, a ver, hay que ser sincero, al intendente ha sido el que le ha hecho meter la pata, a jueces, y sinceramente, no, no ha sido, justamente, a ver, a ver, yo no sé en qué problema personal puede tener conmigo, porque ya nos conocemos, un chico, adolescente, a ver, creo que hemos tenido diferentes crianzas en un montón de cosas, posibilidades de vida, en un montón de cosas también, la diferencia con él, yo siempre digo que, aparentemente, esta persona, a ver, está haciendo el pago del pueblo vangar con las cosas que nos dio, en su juventud, la verdad que, ya sé qué pensar, cuál es el odio tanto, que es lo que tiene hacia mi persona, lo lleva, lo llevo a cometer esta sorpresa, sinceramente, él no tiene límites, porque no tiene límites, a ver, yo, si, por él, denunciado por diferentes cosas, en infinidad de oportunidades, no sé cuál es el poder que tiene ante la justicia, a ver, porque yo no voy a hablar, a ver, de comprar o no comprar, no voy a hablar de esas cosas, porque, sinceramente, soy una persona que cree en la justicia, que no se sabe cuál es mi pensamiento, la verdad que, que no sé qué decir, es la persona que está gobernando, no puedo ocupar a todos los angraqueros, por esta posibilidad, con una cierta cantidad de angraqueros, y gente que no vive ni siquiera en angrazo, con estos programas virtuales en el mundo, y estoy seguro, que, sinceramente, en su momento, se estafa, y nosotros pagamos la venta de eso, y bueno, nada, hoy se vuelve a comenzar, y bueno, hablando mal y pronto, se está pasando, que no tiene, eso es la realidad, pero, bueno, nada, es triste, porque, a ver, la gente de Angaco, porque no lo viven, esas 25 personas, y en realidad, para que tengan una idea, de los tres que firmaron, hay uno que estuvo ocho años con él, uno estuvo ocho años con él, y lo conseguía, en plan, él no lo dejó, y cuando entró, era sabido, que podía llegar a, para él, o trabajar para él, nuevamente, y comete el error de firmarle, lo que él quería, justamente la baja, para una contratación, nada, a ver, así como es, el que escuchaba, no sé si en la radio, en esta radio, en la radio municipal, hablaba Mica Toré, una persona que comenzó, también a trabajar, en la gestión de, y por su desempeño, por su trabajo, por su compromiso laboral, por su tiempo, a ver, fue intendente, cuando fue intendente, decidí ponerle en plazo, permanente, de la misma forma, que el compañero Lara, que comenzó, la gestión, para que vos, tengas o entiendas, en la gestión, de Víctor Fernández, de Víctor Fernández, allá comenzó, contratado, pasó los ocho años, con Castro, y llegó a la gestión, de masa, y cómo no daba, la posibilidad, de ser una planta permanente, con los años que tenía, o sea, y te estoy hablando, de diferentes colores políticos, te estoy hablando, de bloquistas, salicadas, peronistas, a ver, yo no he fijado nada, yo he visto un montón de cosas, ¿sí?, para poderlos poner, en la planta permanente, pero bueno, nada, son personas diferentes, y, no pienso exactamente como él, y jamás hubiese hecho una cosa, de la forma que los manejaba, de la forma que los manejaba, de la forma que los manejaba, bueno, ahora, Carlos, cuando, cuando sumiste, la intendencia, de Angaco, heredaste muchas cuestiones, que vale la pena recordarlas, porque seguramente, debiste tener una actitud mucho más enérgica, con respecto a lo que estaba pasando, ya se habla hoy, de que hay 500 hectáreas, que se están, expropiando, o vendiendo, dice, cuando nació esto, era para facilitar, que los sangraqueros, que no tenían vivienda, pudieran acceder a un lote, de bajo costo, naturalmente, para que ese ahorro, lo pudieran usar, para construir, y las ordenanzas, según me informan a mí, de creación, de techo seguro, y ni lugar en el mundo, tienen, digamos, o tenía, la, 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 de encontrar ese camino, porque esa fue la idea primaria, y se lograma construir vivienda, nos dice, en el primer terreno apropiado, se construyó la escuela de educación especial, el nuevo hospital, se está construyendo, y se construyó en barrio del IPV, ¿por qué te describo esto? porque hay cosas que en su gestión debió investigar o al menos interesarnos un poco para ver de qué manera se... esto porque estamos en un cuadro de situaciones que se han desposeído a muchísimos a galleros importantes, nosotros ya ayer hemos hablado con uno de ellos y realmente es una familia que está súper indignada porque también entre gallos y mediano se le hicieron un contuberno y hoy por hoy está perdiendo 35 hectáreas así que me gustaría que analizaras eso el tema de los lotes, el loteo que ya lo había hecho Carlos, si me permitís a ver, se construyó la escuela especial donde está un aparte de techo seguro donde está construyendo el hospital donde se hizo la vivienda del mayo del centenario a ver, eso es que ya no era perdido a ver, se entiende que a lo mejor si se va a estropear y bueno, está bien pero no están en producción a ver, no estaban en producción de ninguna forma a ver en eso, a ver no, no, no creo que esté lo malo ¿qué es cuál es el problema? a ver, donde se va a estropear creo que Barbermás bueno, le está estropeando un que llega a la San Juan hasta las nueve eso sería el problema el problema sería que para poner vivienda en la parte de la San Juan a ver, él había hecho como 600 lotes dentro del terreno de más de Andrés hasta llegar a la planta de líquidos cortales o sea que por lo menos 250, 300 familias iban a vivir casi sobre la planta de líquidos cortales a ver tenemos que ver un montón de cosas yo no sé en especial tenía un ejercicio el cual ellos al trasladarse al edificio iba a quedar inhabilitado porque a ver no a funcionar la escuela y bueno se llegó a un acuerdo porque no estaba la plata para una monotécnica y no estaba la plata es decir la interrupción para la escuela monotécnica eso sí es real sí pero no estaba la plata para la construcción de la escuela monotécnica creo que eso directamente se acordó con la educación de la provincia que la escuela monotécnica funcionaba en el edificio municipal cuando se trasladara a la escuela especial la escuela monotécnica comenzaba a trabajar en el lugar donde estaba anteriormente la escuela eso fue un acuerdo con la parte de educación de la provincia está bien donde ella quería entrar y llegar y a ver que ganse con esa escuela apropiarse a la escuela no tiene nada que tener eso por tercera educación de la provincia por eso hay muchas cosas cosas que por ahí está diciendo incoherencia yo le he dejado más de 300 millones en la cuenta en las arcas municipales obviamente que todo eso está escrito con escribano y como corresponde los refueres he dejado rendidos hasta la última para que él pueda recibir la plata que corresponde él no ha continuado la obra de Foderes ha cambiado la obra de Foderes ha empezado un barrio presidente sin terminar justamente las obras como corresponde a ver hay que fijar de hecho a ver unos meses antes al 10 de diciembre a la hora de Foderes llegó un fiscal a corroborar terreno que recuerdo que en este momento estaba una de las abogadas nuestras y me llamaron para que me asimara que es uno de los terrenos que ustedes creo que hablaban allí no sé si con las tres o con el abogado de la parte de la parte de ellos que queda sobre la calle nacional pasando bosque al lado justamente de la finca de ellos de la finca que pertenece a la familia Castro expropiado toda la vuelta menos la parte de ellos la cosa que tenía el número de nomenclatura los vecinos porque estaban corroborando para ver la expropiación y ya darle el punto final y era todo un terreno de enfrente todo el terreno que estaba enfrente era el formato que tenía no justamente el terreno de mor que venía a ver la parte de fiscalía de la provincia no daba de ninguna forma ni la forma ni la salida ni nada y lo mismo pasó con un terreno de palma que a veces se le expropió a palma con la nomenclatura de Juan Pérez o sea con otra nomenclatura que no tiene nada que ver y acá en este terreno pasó exactamente lo mismo se expropió el terreno de mor si no me equivoco con la nomenclatura de otro a ver yo no sé cuál ha sido la finalidad yo no sé cuál ha sido porque no 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 daban no 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 los vecinos porque a ver se habían puesto vecinos tantos vecinos tantos que integraban eran los vecinos justamente de la esquina donde está ahora construida su propia casa pero bueno nada a ver es muy difícil manejarse la verdad que a ver yo como le decía yo no estoy en gestión dentro del ámbito departamental y es una persona que ha asumido el 10 de diciembre y se levanta hablando de mí y se acuesta hablando de mí y si sale algo mal es culpa de Carlos Massa y si sale algo bien también es culpa de Carlos Massa a ver nada yo entré y me encontré con infinidad de problemas y qué es lo que me puse a tratar de solucionar a ver lo que para mí me parece una estafa de la venta de techo de mi lugar en el mundo bueno paramos la venta empezamos a darle solución fijamos que no teníamos los lotes para entregarlo es más al día hay gente que ha pagado lotes en el 2017 que a los 6 meses él decía que les iba a dar el terreno hasta el día de la fecha todavía no pueden tener el terreno a ver creo que Andrés Olivera mencionaba el tema de los servicios porque a ver no es nada expropiar un lugar sino saber si se va a contar con los servicios para poder hacer la vivienda bueno tenemos el terreno justamente de Andrés que ayer hablaba tiene un pozo de agua si es real pero el pozo de agua hay que hacerlo habilitarlo fijar si de las condiciones hacer los estudios y los análisis correspondientes pero más allá de eso está el pozo si no tiene cañería de agua no tiene cañería de croata no tiene cañería de gas no tiene liquididad no tiene nada entonces tenemos que ver si y a la gente le sigue mintiendo diciéndole que bueno ese es el terreno que van a estar todos ustedes y así hay un montón de cosas que bueno sinceramente deja mucho que decir y esos problemas nos encontramos nosotros pero quiero que le diga una cosa a Carlos a ver yo cuando entré a gobernar trataba de hacer y bueno por consejo también de mi asesor de la gente que trabajaba de hablar lo menos posible de él de hablar lo menos posible de él y ponernos a trabajar porque la gente de Angaco nos puso en gestión para que nos pusiéramos a trabajar y por esa razón que nos tocó trabajar en cuatro años con dos años de pandemia que ustedes mejor que nadie lo saben tuvimos dos años de pandemia hasta que tuvimos dos años de trabajo hicieron la cantidad enorme de obras y me siento orgulloso me siento orgulloso de poder decirlo porque en momentos difíciles también del país este Carlos Maza como intendente logró hacer iluminación en muchísimas partes del departamento que no tenían un solo foco agua potable en diferentes sectores que no tenían yo lo escucho hablar por ahí que dice que en Astapia faltaba el agua cuando yo llegué en el 2019 tenía un pozo que se aventó a los meses que lo dejó ya para que se rompiera y también a la vez tenían la falta de agua yo llegué cuando el pozo falló yo ya tenía tres pozos más conectados a la cañería de agua potable entonces nunca tuvieron la gente de la Astapia de Punta del Monte la falencia de falta de agua potable siempre tuvieron el agua potable como corresponde jamás les conté el servicio ni en la mañana ni en la tarde ni en la noche a no ser que tuviésemos un arreglo o una verificación o limpieza de alguna cosa pero nunca faltó el agua en aquella zona y tuve a ver la dicha de poder llegar a lugares y jamás esa gente de allí y creo que lo dije también con ustedes de llegar con agua potable y hoy pueden tener el agua potable en la puerta de sus casas a ver sinceramente hoy la gente los vecinos de la Astapia de Punta del Monte y si no vengan y hagan un recorrido los medios porque yo los escucho a todos respecto a todos los medios periodistas a todos los periodistas cada uno los respeto pero vengan y denme una vuelta y deben ser la verdad vayan ustedes a las casas que ustedes quieran no a las casas que él los pueda llegar a mandar y se van a dar cuenta que el servicio de agua potable por ahí lo cortan en la mañana lo cortan en la noche lo dejan sin agua pero lo cortan y yo no pasó no pasó eso en nuestra región buscamos las soluciones nosotros entramos a gobernar para darle soluciones a la gente y hay cosas que no llegaron porque él mismo por ahí se encargaba de trabar a nivel provincial de alguna u otra forma con los amigos que a lo mejor seguían quedando en aquel lugar y bueno por ahí costaban llegar un poco más pero más allá de eso a ver nosotros hemos hecho infinidades de cosas infinidades de cosas me escuchaba los otros días que la plata que yo no compré movilidad la única plata que llegó de Nación fue para comprar una combi la cual hoy no le están dando el uso correspondiente tiene los descuidos normales de él también y bueno nada a ver los otros días mostraba un montón de movilidad y sí va a comprar un montón de movilidades si yo le he dejado todo preparado para que pueda comprar las movilidades a ver hay muchas cosas ¿sí? que la gente de Angaco no lo sabe y a mí yo no soy una persona que anda en los medios ustedes saben Carlos que he sido muy no sé a ver reacio la palabra de andar todos los días en los medios imagínense que le he echado a esta gente 28 personas y el día que lo echó fue y se sentó en los diferentes medio de la provincia hablaba mal de los 28 de Gremio Municipal y de Carlos Maza y a Carlos Maza le sumaba a Andrés Olivera yo con Andrés Olivera he entrado por un proyecto en el cual hoy en la actualidad estamos trabajando juntos y junto con el proyecto provincial no sé si mañana a nivel departamental podamos trabajar juntos pero más allá de eso creo que lo que está viendo Andrés y lo que está viendo Maza es la problemática que está haciendo Castro permanentemente se ha paseado por todos los medios de la provincia hablando mal de una cosa y de otra no, no, nada que ver Andrés es concejal y cada cosa que Andrés hace dentro del Consejo de Liberantes es porque no va bueno ahí se nos está yendo Carlos Maza yo le quería subrayar esto la pregunta es para respecto al tema del loteo hay que decir que estas 500 hectáreas que procura hacer Castro o realizar Castro ha sido cuestionada por el gobierno municipal señalando naturalmente que se trata de un negocio inmobiliario y eso al parecer eso es lo que está pasando en esta gestión del actual intendente José Castro de todos modos la variante esta de los productores va a ser muy interesante que la sigamos como lo estamos haciendo porque estamos encontrando precisamente gente que ha sido estafada literalmente por por este intendente actual bueno que no tiene el paso es decir uno de los afectados centrales fue el que estuvo ayer también con nosotros que es Andrés Barber pero ahora nos vamos a ir a la pausa Tony y ya van